con derechos, por supuesto que se ha restrenado, ¿toc, toc? Se ha restrenado, sí, ya estamos en temporada hace dos semanas. Claro. Y entonces, ¿radio? ¿Vas a hacer alguna miniserie, alguna...? No, por el momento no, no voy a hacer televisión, no tengo planes inmediatos de hacer televisión. ¿No vas a volver a escribir el guión de alguna serie? Me encantaría escribir alguna serie pronto, una serie corta. Estuve haciendo dos años seguidos novelas y el formato tan largo fue devastador. ¿Cuál ha sido la última novela que escribiste? ¿Cómo se llamaba? Corazón de Fuego, me parece. Corazón de Fuego. Sí, era parte del equipo de guionistas de ATV, de esas novelas. Y, Bruno, ya digamos que tienes también una carrera consolidada como guionista, ¿no? Porque primero tu película, luego la serie que empezaste con Alta Sociedad, Esta Sociedad. Sí, Esta Sociedad. Y luego se llamó Alta Sociedad. No, siempre se llamó Esta Sociedad. Lo que pasa es que la canción creo que decía Alta Sociedad, entonces la gente... Y luego pasaste a las novelas. Escribí un par de series más, luego pasé a las novelas, hice un par de obras de teatro también. Dios mío, ¿cuándo tienes tiempo? ¿Qué haces en tus días libres? Me he pasado como muchos años trabajando mucho. Sí, yo creo. Sí, y a partir del año pasado, que ha sido un año importante para mí, decidí dedicarle más tiempo al ocio. Y cada vez valoro mucho más el tiempo del ocio. Me parece que es más importante. ¿Por qué ha sido un año importante? Porque creo que me he dado cuenta de muchas cosas, porque también me imagino que estoy llegando a los 30 años, ya como te dije al comienzo, me he pasado más de la mitad de mi vida trabajando. Entonces creo que necesito un tiempo para mí, para escribir cosas que a mí me nazcan desde el fondo, ¿no? Estos dos años escribiendo telenovelas han sido muy divertidos y entretenidos y de mucho aprendizaje. Pero absolutamente desgastante. Yo he terminado la segunda novela en el suelo del cansancio. Y además... Además que tienes que escribir capítulos diarios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y 130, 150 capítulos por novela. Entonces terminé la novela y sentí que estaba en un momento como complicado, porque no se me ocurría qué escribir. No tenía ideas, no tenía como nuevas propuestas. Entonces eso me asustó bastante. ¿Y entonces el año pasado decidiste hacer un corte de aguas? O sea, digamos, ya basta, estoy trabajando demasiado, tengo que parar un rato. Decidí... Esto va a sonar un poco lorna, pero ponerle como más requisitos a las cosas que acepto. Ya no hacer cualquier cosa, hacer cosas que de verdad me gusten y que me motiven mucho. Entonces por eso este año para mí está siendo como muy motivador, porque quizás mañana es un proyecto al cual yo tengo muchísimo cariño. Es un proyecto que para mí es increíble y que tenga tanta acogida. Acogida, claro. Me emociona mucho. Amigos con derechos, el programa con Gisela le está yendo también súper bien. Exacto. Y son dos horas en las que yo me mato de la risa sin ningún esfuerzo. No, es muy divertido. Entonces que me paguen por ir a la radio a reírme dos horas, para mí es increíble. Y luego Toc Toc, que en la noche también me mato de la risa haciendo las funciones. Entonces... Y viene una película tuya. ¿Es verdad o no es verdad? Viene una película mía, sí. En la segunda mitad del año voy a dirigir mi primera película en solitario, porque cuatro éramos cuatro directores. Claro, fueron cuatro directores. Bruno, eso sí es un tremendo reto. Sí, estoy bien asustado. Igual. ¿Tú estás escribiendo el guión? Yo ya escribí el guión, la primera versión ya está escrita. ¿Ya lo escribiste? Sí. En toda esta primera mitad del año en la que he trabajado pocas horas al día, me dediqué a escribir el guión. Qué miedo, Bruno, qué atrever. Sí, me muero de miedo. ¿Te mueres de miedo? Sí, claro, porque además la gente ya se va a enterar luego del elenco, pero es un elenco muy bonito y además es el elenco que yo soñaba con tener cuando escribía la película y que todos hayan dicho que sí. No me cuentes mucho, porque yo sé además por cábalas que no hay que, además hasta que esté todo resuelto, recién hay que contar. Pero es una historia de amor, de amistad, de traición, ¿de qué es? Si tuvieras solo que dar ese headline. Es una comedia coral, es una comedia de muchos personajes, hay muchos protagonistas y son historias que se entrecruzan. Perfecto. Y ahí lo dejo. Y es un super elenco. Y es un elenco bien bonito, que yo estoy muy contento. El primer largometraje es como la graduación de un guionista, de un director, o sea, es... Sí, me imagino, ¿no? Es una historia que te la vas a bancar, que me la voy a bancar yo sobre la espalda y que es una hora y media de película que está bajo mi responsabilidad y de hecho me pone muy nervioso, pero también me entusiasma mucho. Pero algo me enseñaste tú hace muchos años, cuando eras mi alumno en la universidad y luego cuando nos hemos hecho tan buenos amigos. Que no hay que tener miedo al fracaso. Ah, sí, pues. Que hay que... O sea, si uno se equivoca, ya pues te equivocaste. Siempre me decías eso, ya pues, ¿qué vamos a hacer? O sea... Y sigue siendo en realidad mi filosofía de vida, por llamarlo de alguna manera. Yo voy a hacer esta película porque quiero hacer la película, porque quiero tener una película hecha antes de morirme. Entonces, lo voy a hacer. Así le guste al crítico de comercio o no le guste la película. Yo la voy a hacer porque la quiero hacer yo y porque quiero contar esa historia y porque cada personaje de esta película tiene un argumento que me interesa a mí decir. Claro. Entonces, la voy a hacer. Cuando te escucho, pienso en los muchos proyectos que uno posterga por temor al fracaso, al ridículo. O sea, de hecho, por ejemplo, te escucho y me leo, ¿no? Yo toda mi vida he querido hacer una película y hasta ahora... Te contrato. Me contratas. Te contratas. Muy bien. ¿Cómo qué me vas a contratar? ¿Tu asistente puedo ser? ¿O quieres ser un cameo en la película? No, yo quiero tener un protagónico, pero ya elegiste tu elenco. ¿Un protagónico? No, extra si quieres. Y si quieres te llevo el café, como llevan Hollywood a los directores. Tú te puedes estar ahí y vas a tener acceso ilimitado al rodaje. En las funciones que quieras. Ya tú decides. Puedo ser tu asistente. Llegas y un día puedes decir, hoy día quiero ser la asistente de dirección. Así aprendo, pues. Claro. Hoy día quiero actuar una escena de cama. Lo que tú quieras. Una escena de cama. Ya, calate y todo. Eso sí cuesta. ¿Cuánto? No me he puesto a pensar. Más o menos, pero ¿cuánto sería tu...? ¿Tú harías escenas desnudos? Yo he hecho escenas desnudos. Pero calato, calato, ¿no te he visto en el cine? Solo se me ha visto el poto. Adelante. Claro, mañana te cuento dos y se me vio. Claro, se te vio el poto. Ah, ¿te acuerdas? Ya estoy acordando. ¿Con quién estabas en esa escena? Con Melania. Claro. Bruno, me estoy acordando. Ya está viniendo toda la escena. Sí, pero no se te vio todo. No todo, porque ocuparía mucho espacio. Se te vio. Siempre me pones roja, no entiendo. Siempre tienes esta capacidad de ponerte roja. Ya, escúchame, pero... Volteo la pregunta. ¿Harías un desnudo completísimo, como algunos actores lo han hecho? Sí, claro. ¿Ah, sí? Yo no tengo ningún problema con la desnudez. O sea, a mí me gustan los cuerpos, me gusta que se vean, me gusta que la gente sea libre. La ropa a veces me parece un estorbo. Entonces, sí, todo bien. Si la historia me entusiasma y me gusta, ¿no? Tampoco voy a hacer el calato. No tienes mucho pudor, digamos. Creo que no, pues después de haber hecho Mañana te cuento. Que además he sido puesta 30 veces en señal abierta y verme así. ¿30 veces? No, 30, pero varias veces, ¿no? Escúchame, entonces, ¿eres de los que camina calato en su casa? Sí, claro. ¿Con las cortinas abiertas? Bueno, pues si hay algún vecino bollerista, ya que mire, pues, ¿no? Alguna vecina con sus vinculares. Pero... Los fans van a ir ahora a la puerta de tu edificio a mirarte. Pero soy de mi casa, ¿no? Si no puedo caminar calatos en tu casa, está todo mal. Bueno, yo a mí también me gusta caminar. No, bueno, no voy a decir cómo camino. Calata. Bruno, ¿te gusta vivir solo? Me encanta vivir solo. Te has mudado hace dos años, ¿no? Es más, ¿qué fecha es hoy? Hoy día es... Bueno, estamos grabando 21 de... Hoy es 23. Los dos con nuestro iPhone. 23. Sí. El 28 cumplo un año viviendo solo. Y soy absolutamente feliz. Sí. Me encanta. Me ha cambiado la vida por completo. Igual yo la pasaba muy bien en la casa de mis papás. Con eso no quiero decir que la pasaba mal. No, tus papás son adorables. Mis papás son lo máximo. Mi futuro suegro. Sí, claro, por supuesto. Y me dan libertad de todo. Pero, como te digo... La has pasado bien. La soledad también me gusta mucho. Me gusta la independencia. Claro. ¿Qué has aprendido de Bruno Ascenso viviendo solo un año? He aprendido que soy más ordenado de lo que pensé que era. Me gusta que las cosas estén ordenadas. Tampoco excesivamente ordenadas. O sea, digamos, eres limpio, ordenadito. Soy limpio. Me gusta que... ¿Tú planchas tu ropa? Que he descubierto que soy limpio. No. Es que hay gente que vive en el desorden. Sí, no. Cuando veo la casa ya de chuncao, sí, pues, algo tengo que hacer. Tampoco puedo vivir. ¿Tú planchas tu ropa o tienes alguna...? Tengo una chica que me ayuda siempre, que ha trabajado siempre en la casa de mis papás y ahora está trabajando conmigo, que es lo máximo. Claro. Y me ayuda un montón y se encarga un poco de la casa. ¿Tú te conoces desde chico? Sí, me conoces hace varios años. Ya. Y nada, ese es lo máximo. Entonces has aprendido que eres ordenado. Sí. ¿Qué no te ha gustado de vivir solo? Hasta ahora no le descubro... Bueno, a ver, una vez me enfermé y me enfermé horrible. Tenía como 40... Cuando estaba grabando quizás mañana, tenía como 40 grados de fiebre y me sentía muy mal. O sea, llegaba al baño arrastrándome. Y en ese momento sí extrañaba a mi mamá, a mi casa, que esté todo un... O sea, que la maquinaria, digamos, de la casa esté andando. Estaba yo solo, no tenía ni agua. Exacto. Pero llámame, pues, si vivimos cerca. Sí, pero recién vivimos cerca. Es verdad, recién nos hemos... Es que yo te he seguido. Recién somos del barrio. Claro. Pero eso es verdad, Bruno. Cuando uno se enferma, recién siente, estoy sola, ¿no? Porque cuando estás con tu mamá, tu mamá, tu papá, ellos acuden. Pero creo que también, o sea, esa experiencia de haberme enfermado y haberme sentido tan mal, también la valoro y le rescato cosas pajas. Porque en medio de la enfermedad yo me reía. Estaba en mi cama y además de sentirme muy mal, o sea, de verdad tenía como casi ataques de risa. Porque decía, estoy sintiendo pésimo, siento que me voy a morir. Además, yo soy súper trágico, ¿no? Me siento horrible, me voy a caer, me voy a desmayar, todo mal. Pero tú eres dramático, ¿no? Sí. ¿Lo ríes, eh? Me río de los dramas. Creo que uso los dramas para reírme. Ya, pero ¿en algún momento de tu vida fuiste drama? O sea... Creo que he sido un poco intenso en algunos momentos de mi vida. Y ahora me estoy desintensificando, creo. Estoy viendo todo en plano abierto. Me alegra. Ya no estoy viendo todo hacia detalle. Yo te tengo que pedir perdón públicamente por algo. ¿Por qué? ¿Puedo? Pídeme. Bueno, pedir perdón, sí, sí, sí. Ofrecer disculpas o pedir perdón. Porque tú y yo teníamos un proyecto para escribir un blog que se llamaba 40 y 20. Sí. Y yo reconozco que fui la que no... Estaba en una etapa de mi vida un poco complicada. Perdóname. Te perdono. Porque creo que sentiste que no había sido muy responsable. Pero lo vamos a hacer. Yo estoy esperando... Haremos algo, un programa, un blog, pero se tiene que llamar 40 y 20. Yo espero aquí tu mail. Pero nos quedan dos años nada más para hacer eso. Sí, ¿no? Y ahí estaríamos mintiendo. Oye, perdón. Yo estoy recién empezando mis 40. Pero yo no lo digo por ti que estás hecho una mamacita. Lo digo por mí. Ah, tienes 29. 28. En dos años llevo a 30. ¿Cuándo cumples 29? El 13 de septiembre. En septiembre. Ah, me quedan dos años. Te quedan dos años. Claro. Si no, vamos a tener que cambiarle el nombre a... 40 y 30. No, no suena. No suena. Pues ya, 40 y 20. ¿Te gusta José José? Bueno, ahora no tiene voz, José José. No lo escuché hace poco cantar. No tiene voz, ¿no? Sí. Pero... Creo que se ha... Algo es mucho... Se ha malogrado. Mucho trabo, mucho alcohol. Me parece, ¿no? Me parece. Entonces, tengo que ir terminando el programa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero está el proyecto de la película. Sí. Está tu programa de la radio. Sí. Está... Quizás mañana que siga en cartelera. Quizás mañana, por supuesto. Maravilloso. Te felicito, Bruno. Y que vengan los proyectos que vengan. Y toc-toc en las noches. Y toc-toc. Sí. Yo los invito, de verdad, a que vayan a ver quizás mañana. Estamos ahí como en unas conversaciones con los cines, porque a pesar de que la película ha generado muchos espectadores y está yendo mucho público, los cines parece que quieren sacarnos de las salas. ¿Cómo que van a sacarnos? No las saquen. Estamos en época del Oscar, hay muchos estrenos. Muy bien, no pero... Así que la única manera de que no nos saquen es que vayan. Es que la gente vaya. Que vayan hoy o mañana y no esperen mucho tiempo porque... Perfecto. Si los cines se dan cuenta que el boca a boca funciona y la gente va, no la van a sacar entonces. Y además está funcionando, en provincias ya te la están pidiendo. En provincias nos la están pidiendo un montón. Un montón. Y me parece que hay una marca que está entrando y que nos va a auspiciar y nos vamos a ir por todo el Perú. Y que vayan con un globo verde. Con un globo verde. Tienen que ir con un globo verde y me van a entender porque yo pensé que me iban a traer mi globo verde. Bonito lo del globo, ¿no? Es bien bonito. Yo ya he decidido tener mi globo verde en la cartera. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Es una buena técnica y a veces cuando uno ya no puede más, es bueno tener un globo. El globo verde. Es una metáfora bonita. Justo ayer estaba hablando con una amiga que también estaba pasando por un momento complicado y me dijo, por favor, necesito un globo verde. ¿Ya ves? Entonces, si no entienden de qué estamos hablando, vayan a ver la película, pues, ya, tanto a pedido. Bueno, señor, hay que despedirnos de Giacomo. Giacomo. Muy bien, Giacomo, ahí está. Giacomo Bocchio, esto parece la lista del colegio. No, y además súper, de verdad, Ascenso, Bocchio. Estamos además pegados en la lista. Ascenso y Bocchio, sí, me acabas de recordar. Sí, claro. Sí, Bocchio, en verdad. ¿Estaban pegados? En algún año nos ha tocado... Sí, en cuartos, creo. ...3 y yo era 4 horas. Qué gracioso. Pero además los dos chicos exitosos, imagínense. Está bien, buena promoción. Sí, oye, el restaurante está increíble, te lo he dicho y le digo a la cámara. Y ese, perdóname, este pastel de choclo es espectacular. 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 Buenazo. El vino, todo, todo maravilloso. Qué bueno que le hayan pasado bien. No, gracias a ti por haber inaugurado la secuencia de Milagros en la Cocina. Me ha encantado, me ha encantado un placer. Milagros, has hecho milagros en la cocina. Hemos hecho un milagro en la cocina. Que si ni huevo frito sabe hacer, perdón, arroz, arroz. Arroz no sé. Arroz no sé. Pero ya tú... Ha sido divertido, perdón. Sí, gracias Giacomo, te agradezco mucho. Me ha encantado un placer. Y bueno, dale dirección además de dónde queda el manifiesto. El manifiesto está en Independencia 130, Miraflores. Ajá. Y bueno, estamos en la cuadra 3 de Pardo. Exacto, muy bien. Sí, sí, sí. En la cuadra 3 de Pardo. Muchas gracias Giacomo. Muy bien, encantado. Te agradezco por tu cariño y por tu amabilidad. Muchas gracias Bruno Ascenso. Gracias a ti Milagros por invitarme. Y siempre presente en los buenos proyectos. Que esta secuencia sea un éxito. Te agradezco Bruno. Gracias Mili. Sigue brillando. Muy bien, ha sido Giacomo Bocchio, Bruno Ascenso, pegaditos en la lista del colegio. Y dos chicos muy exitosos, dos jóvenes peruanos, emprendedores, cada uno en su rubro. Yo lo que más destaco de Bruno Ascenso es eso, que ha emprendido proyectos en solitario y que ha demostrado que se puede hacer una carrera limpia en la televisión, sin escándalos, sin apelar a cosas espantosas para ganar protagonismo. Y por eso lo felicito y le tengo mucho cariño. Y Giacomo Bocchio es un joven tan neño que tiene a su abuelo grabado en su corazón, a su familia y habla bien de eso porque en manifiesto, en verdad, se comen cosas tan ricas y tan tan neñas que uno pareciera que está ahí, al sur del... No, al sur... Sí, al sur del... Sí, ya, perdón. Los de Tacna me van a matar al sur del país, perdón, señores de Tacna, donde empieza la patria, tus aceitunas tan neñas espectaculares. Muy bien, señores, que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos el lunes.